Vamos Colombia El honor de poder grabar uno de los temas del gran autor Ni llegué a conocer a ese colombiano que amó a su pueblo y nació en el banco Ya José Barros se fue, nos queda el recuerdo de sus canciones, ¡qué bellas son! El Macalena lo llora, toda Colombia lo añora, nunca lo va a olvidar Fueron muchas melodías que Barros componía con su letra ideal José Barros se fue Con su obra inmortal, sus canciones hermosas, vamos a recordar Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, le cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, le cantaba en la cocina José Barros se fue, con su obra inmortal, sus canciones hermosas, vamos a recordar ¡Era la piragua! Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua, la piragua, la piragua de José Barros José Barros se fue por su obra inmortal, sus canciones hermosas vamos a recordar El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río El vaquero va cantando una tonada y la tarde va muriéndose en el río Con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón muerto de frío Con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón muerto de frío José Barros se fue por su obra inmortal, sus canciones hermosas vamos a recordar Por esas calles de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca Por esas calles de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca Que baila para allá, que baila para acá, con un tabaco prendido en la boca José Barros se fue por su obra inmortal, sus canciones hermosas vamos a recordar ¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? ¿Qué será lo que busca el minero en la oscuridad de la mina? La muerte es rápido o lenta, o su esperanza perdida La muerte es rápido o lenta, o su esperanza perdida Hay que grabar muchos discos pa' que quepan tus canciones Hay que grabar muchos discos pa' que quepan tus canciones José Barros, José Barros, compusiste por montones José Barros, José Barros, compusiste por montones Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar?